Sevilla, Valencia, Calatayud, Badajoz son algunos de los puntos donde hoy el sector del campo vuelve a salir a protestar. Ya son cinco jornadas consecutivas de movilizaciones. Bueno, hoy no son tan multitudinarias como estos últimos días. Estamos en directo en las provincias de Madrid, de Málaga y de Zaragoza. Aquí vamos a empezar porque Calatayud, en Calatayud decenas de agricultores, también de ganaderos, están cortando lados en ambos sentidos. Begoña Ortega. Sí, así es. Esta autovía A2 en el kilómetro 322 está cortado al tráfico desde primera hora de la mañana. Decenas de agricultores y ganaderos se han desplazado hasta aquí en sus tractores para, como pueden ver, cortar esta autovía en ambos sentidos, tanto en dirección Madrid como en sentido Zaragoza. Unas protestas que están transcurriendo de manera pacífica, sin ningún incidente, pero que para evitar retenciones kilométricas lo que se está haciendo es reabrir el tráfico cada 45 minutos. Aquí nos han contado los agricultores, los ganaderos, que seguirán movilizándose. Es el quinto día que esta autovía A2 sufre cortes en la provincia de Zaragoza y lo seguirá sufriendo, nos dicen, hasta que se escuchen sus demandas. En Andalucía varios puntos hay fuertes, como por ejemplo este de la A7, la autovía del Mediterráneo, donde como ven uno de los sentidos ahora mismo se encuentra completamente cortado. Textualmente nos decían que estarán aquí reteniendo a todos estos vehículos hasta que el cuerpo aguante el otro de los sentidos, que es el que tenemos justo aquí detrás. Ahora mismo acaba de activarlo la Policía Nacional y ha empezado a hacer que fluya, porque hasta el momento estaba todo cortado. No son los únicos puntos de Andalucía donde se encuentran estas concentraciones por parte del sector del campo, también en Sevilla, en la P4, a la altura de las cabezas de San Juan y también en Villafranca de los Palacios. Las protestas de los agricultores siguen en Valencia. Este ha sido el punto en el kilómetro 327 de la A3, dirección Madrid, donde se ha cortado el tráfico por una treintena de agricultores en dos ocasiones. Cortes que han provocado un kilómetro de retención. En la primera, con intento de carga por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil, que se ha disuelto sin violencia. Es el quinto día consecutivo de protestas que han ido poco a poco bajando de intensidad. En la Comunidad de Madrid, lo más destacado ha estado en esta avenida de Arganda del Rey, donde ha habido una concentración de decenas de agricultores con sus tractores, que se acaban de marchar hace escasos minutos. No han entrado en la ciudad de Madrid porque nos aseguran que la policía no les dejan. Una mañana que ha transcurrido con absoluta normalidad en las carreteras madrileñas. No ha habido, nos dicen desde la delegación del gobierno, cortes de tráfico ni incidencias reseñables. Para evitar esas protestas, se ha preparado, se ha activado un dispositivo policial de más de 500 agentes. Sin incidentes, lejos de las protestas agrares y tractoradas esperadas para hoy, las retenciones en carreteras esta mañana han sido más puntuales y escasas que lo visto entre semana. Es la AP4 entre Sevilla y Cádiz, con cortes a la altura de San Juan de las Cabezas y los palacios en ambas direcciones. También la A2, a la altura de Calatayud, en Zaragoza. Cientos de agricultores han aparcado sus tractores en el arcen y han tomado la calzada a pie para mostrar su hartazgo. Como ves, aquí no hay nadie que nos represente, no hay sindicatos, no hay partidos políticos, no somos ni de derecha ni de izquierda, somos agricultores. La A3 ha tenido también cortes intermitentes en Chiva, Valencia. Hemos conseguido cortar la carretera, durante cinco minutos dejábamos que pasase la gente y durante los otros cinco los parábamos. La paciencia y la comprensión era generalizada entre los conductores afectados. Pues lo entendemos. Me parece estupendo, yo estoy con ellos, sin ningún problema. Sabemos de mucha gente que nos apoya a diario. Vías afectadas también en Murcia, la AP7 en San Javier y la RM19 en Las Balsicas, con cortes en ambos sentidos. En La Rioja, minuto de silencio de los agricultores por los guardias civiles muertos en Barbate. Y en Extremadura, el grueso en Badajoz. Y para reivindicar que el campo está muy malo y aquí la generación que viene detrás mía, mía, que le voy a quedar yo, después está toda la vida trabajando. Pese a los anuncios de la plataforma 6F de llegar este sábado a Madrid, los tractores finalmente no han pisado el asfalto de la capital ni han tratado de llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz, blindada por la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!